Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Andrés Pavón, bienvenidos a este nuevo video. En este momento yo te quiero mostrar esta gran compañía que es Atomi. Quiero hacerte una presentación express para que tú entiendas rápidamente la visión. Intentaré no demorarme, voy a hacer lo más explícito posible, lo más conciso. Entonces, mira, ¿qué beneficios tiene esto? O sea, aquí no hay candados, simplemente tienes una membresía completamente gratis que operan en más de 14 países de productos de consumo masivo sin tú tener, valga la redundancia, compras obligadas, que los puntos aquí no se pierden con cada producto, no tienes que comprar kit de inicio ni paquetes de inicio rápido, no requieres referidos activos, no te limitan con niveles, no te piden tarjeta de crédito para autocompras, autoenvío, no te cobran por enseñarte, no tienes que salir a vender, no somos vendedores, simplemente tú vas a generar dinero. Si tú conoces personas que cepillen los dientes, se bañen, laven la ropa, la losa, o sea, todas esas personas que compren, en vez de ir a comprar todos los meses al supermercado, que lo compren aquí en Atomi, productos de altísima calidad y cada vez que ellos compran generan dinero y tú generas dinero. Básicamente es esto, todo el potencial de las redes de mercadeo sin lo que lastima, acuérdate, no te cobran membresía, no hay compras obligadas, no hay kit de inicio, o sea que tú no te vas a llenar de stock, hay gente que dice que no le gustan las redes de mercadeo porque tienen que comprar y comprar y cuando ganan, si no solo gastan, aquí tú no vas a gastar, aquí vas a generar dinero, aquí lo único que tú vas a invertir es lo que ya simplemente compras, que la crema dental, que los cepillos, que todo lo que tú compras, porque hay muchos productos, hay una variedad gigante de productos de altísima calidad. Entonces, fundada en el 2009 por San Gil Park, es un hombre con mucha experiencia, un hombre con unos valores impresionantes, esta compañía es de Corea del Sur y lleva más de 10 años de fundada, la número uno en Corea superando a empresas de mucho prestigio como Anwi, o sea nosotros ahora somos la número uno en Corea y la número 20 a nivel mundial y somos la empresa más joven, presencia en más de 14 países, facturación en 2018 de más de 1.250 millones de dólares. ¿Y por qué tenemos tanto éxito? Porque acuérdate, no hay candados. Entonces, ¿con qué competimos? Con la calidad. Ustedes pueden ver aquí todos los países que aperturamos y estamos próximos a aperturar Colombia y toda Latinoamérica. Productos que manejamos, tenemos una filosofía que es Mastich, que es masivo y prestigio, que nosotros también lo resumimos como en calidad absoluta, precio absoluto. Nosotros te damos la mejor calidad al mejor precio. No hay productos que nos superen porque nosotros tenemos una calidad absoluta a un precio absoluto. Nuestros productos son top de top y tú vas a poder generar muy buen dinero con ellos porque así como yo te decía, no te cobran por ingresar a esta compañía ni tienes compras obligadas. ¿Por qué? Porque cuando la gente compra un producto de nosotros, queda completamente, como decimos aquí en Colombia, matriculado, se fideliza con nuestra compañía. Productos de Atomy, todo lo que hay aquí, productos de cuidado personal, cuidado de la ropa, electrodomésticos, alimentos, cuidado bucal, nutrición y salud, moda, maquillaje, cuidado al cabello, etc. Hay más de 400 productos en Corea. Tú puedes pedir todos los productos que tú necesitas de consumo masivo, de primera necesidad, hasta comida, decoración, electrodomésticos próximamente, etc. Cada producto tiene unos puntos de valor y esos puntos de valor, cada vez que tú compras, no se pierden. Aquí hay unos ejemplos. Por ejemplo, una caja de cepillos tiene 5.000 puntos de valor, una caja de móvil tiene 54.600, etc. Los puntos personales, cada vez que tú compras un producto, nunca se pierden. Esos puntos son eternos. La única manera que los pierdas es que dejes inactivo tu código por más de un año. Si tú no compras por más de un año, pues obviamente pierdes tu membresía y tu posición. Los puntos grupales son los puntos que tú generas por las compras de todas las personas que tú recomiendas. Es que básicamente es esto. Comprar lo que tú siempre compras, recomendar y ganar dinero. Y cada vez que ellos compren, tú generas volumen de puntos y eso se representa en dinero. Entonces, ¿cómo eres apto para generar dinero con nosotros? Básicamente, lo que tú necesitas es tener 10.000 puntos de valor. Esos 10.000 puntos de valor, ¿cómo se consiguen? Una caja de cepillos, dos cajas de cepillos son 5.000 puntos de valor cada uno. Esto te da 10.000 puntos de valor. Ya con eso tú puedes empezar a recibir comisiones. Cuando tú armas un equipo, esto más o menos en pesos colombianos, son más o menos 54.000, 60.000, 70.000 pesos. Es un valor de referencia. Bueno, ¿cómo ganamos nosotros? Tenemos ingresos justos para todos, una comisión general del 44%, bono de maestría del 20%, comisión de centros de educación del 6% y la empresa se queda con el 30%. Tenemos un sistema binario y es un sistema que me encanta porque tú vas a poder ayudar a muchas personas. Digamos, aquí tienes un equipo izquierdo, le dices a tu papá y en el equipo derecho le vas a decir a una vecina. Y así sucesivamente, ellos también van hablándole a muchas personas. Aquí hay gente que dice, esto es una pirámide. Pues yo te voy a decir una cosa. Esto no es nada ilegal. Entiéndeme que aquí no se te está pidiendo un centavo para ingresar. Aquí no estás perdiendo nada. Aquí simplemente vas a generar dinero con lo que tú ya compras. Tú te cepillas, tú te bañas, tú necesitas todos los artículos de aseo para tu hogar y demás. Si es así, entonces este negocio es para ti porque tú vas a generar dinero simplemente recomendando. Nosotros en la vida nos movemos con el voz a voz. Siempre el vecino te dice, oiga, mire, hay una crema allí que venden. Oiga, mire, ya probé esta agua. Oiga, mire, siempre nosotros estamos cuando nos gusta algo lo recomendamos. Pues qué más que recomendar y ahora generar dinero. Básicamente esto. Aquí no se te está pidiendo nada para ingresar, ni te estamos pidiendo dinero, ni nada. Simplemente que compres lo que ya venías comprando. Simplemente que ahora lo compres con nuestra compañía y los productos te van a encantar. Como te dije, calidad absoluta, precio absoluto. Es crecimiento ilimitado. Le dices a dos personas y de ahí le ayudas a todo el mundo. Yo ahorita tengo uno de los equipos más grandes. Tengo miles en mi organización. Y eso ha sido así. Cuento y le hablo y le hablo a todo el mundo. Porque imagínate tú aperturar Colombia y Latinoamérica con 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 10.000 personas. Cada vez que ellos compren un cepillo, imagínate que tú ganaras centavos o pesos por cada uno de estos. Serían miles o millones de pesos dependiendo las personas que tú tienes. Así que hay que ver esto y pensarlo como un negocio apalancamiento excelente. Comisión general del 44%. Entonces cuando yo compro mis primeros 10.000 puntos de valor y tengo un equipo izquierdo que ya ellos hacen 300.000 puntos de volumen de compras y el derecho también 300.000, en ese momento yo me estoy generando, cada vez que pase eso, yo lo llamo un ciclo, aquí ustedes ven en el mouse 300, 300, eso yo lo llamo un ciclo, te vas a ganar 20 dólares cada vez que pase esto. Pero si tú sigues comprando y llegas a 300.000 puntos de valor, ya no te vas a ganar 20 dólares por esa transacción, sino te vas a ganar tres veces más, 60. O sea que entre más compres vas a ir acumulando personalmente y cada vez que tu equipo compre, entre más tú hayas comprado, pues más dinero vas a generar. Comisión general, seguimos aquí. Cuando llegas a 700.000 puntos de valor, sigues comprando, llegas a 700.000 y mueves volúmenes de 700 y 700 en cada equipo, ya no te vas a ganar ni 20, ni 60, te vas a ganar 150 dólares por cada transacción que eso pase. 150 dólares son más o menos, más de 450.000. Si te ganara la primera, serían más de 60.000 pesos, la segunda serían casi 200.000 y aquí ya serían 450.000 pesos cada vez que pase esto. Si sigues comprando y llegas a 1.500.000 puntos de valor y mueves 1.500.000 y 1.500.000 en cada equipo, te vas a estar generando 300 dólares, que son más o menos casi un millón de pesos por cada ciclo. Y esto puede pasar hasta 25 veces en un mes, 25 días hábiles más o menos que tienes. Para hacer esto, tienes que hacer eso en un equipo grande. Decirle a todo el mundo, hacerlo masivo para empezarte a generar esto. Esto lo puedes hacer hasta diario, imagínate tú generándote un millón de pesos diarios casi. Si sigues comprando y llegas a 2.400.000 puntos de valor y mueves 2.400.000 en cada equipo, tú te estás generando 400 dólares de comisión, eso es más o menos 1.200.000. Y lo bueno es que tú ya no vas a tener que comprar más con tu código. La compañía te dice, ya no compres más con tu código, ahora ayúdale a tus amigos, a tus empresarios, para que ellos lleguen a ese puntaje y también vayan alcanzando rangos y demás que ya te iré explicando. Lo bueno es que esta compañía, lo único que te exige es que hagas una compra al año para no perder tus puntos, acuérdate. Pero no te exige compras obligadas para comisiones y demás. Ya tú tienes un equipo, vas a generar comisiones y comisiones. Así sucesivamente vas a generar entre más puntos, más volumen, más dinero hay. Ingresos justos también tenemos un 20% por las maestrías y ya te voy a explicar. Aquí te voy a resumir prácticamente todo el plan de compensación. Y vas a ver por qué. Maestro en ventas, tenemos 7 niveles de maestro en ventas hasta maestro imperial. En el primer rango que necesitamos 700.000 puntos de valor y tener 2.500.000 y 2.500.000 haber movido. En mi equipo izquierdo y derecho, eso tengo que hacerlo del 1 al 15 de cada mes. Digamos, si yo arranco este mes y ya tengo 700.000 puntos. Y tengo 2.5 y 2.5, automáticamente me vuelvo un Sale Master. Alcanzo el primer rango y en ese momento ya me estoy generando yo al mes más o menos 2.000 dólares, que son más de 6 millones de pesos. Me van a dar un sistema para la piel de Fame, un sistema 4 pasos y una caja de Moin. Si yo sigo creciendo y ayudo a mi equipo, entonces llego al 1.500.000 puntos de valor y ayudo a dos personas en cada equipo a que lleguen ellos también a maestro en ventas. Me estoy generando en este momento 4.000 dólares, que son más o menos 12 millones de pesos. Me van a dar lo mismo que me dieron. Caja de Fame, un 4 pasos y una caja de Moin, pero también me van a dar una tablet de premios. Y yo sigo creciendo y sigo ayudando a mi equipo. Y llego a 2.400.000 puntos, acuérdense, ya llego al tope. Pero ayudo a mis 4 empresarios, 2 de cada equipo, a que sean ya en este caso maestro diamante cada uno. En este momento yo me estoy generando 10.000 dólares al mes, que son más de 30 millones de pesos. Y me estoy generando, ya me dan 2.000 dólares, que son más de 6 millones, y un viaje para dos personas. Esto es a Hawái. Cuando llego a maestro estrella, 2.400.000, 2 maestros rosa charón en cada equipo. Y me estoy generando 20.000 dólares al mes, que son más o menos 60 millones de pesos. Me van a dar una tarjeta con un cupo mes a mes de 2.000 dólares, más de 6 millones de pesos. 50.000 dólares en efectivo, más de 150 millones de pesos colombianos. Un viaje para 4 personas y un auto en alquiler. Si sigo creciendo y llego a maestro corona, necesito tener 2 maestros estrella en cada equipo. Y me estoy generando 45.000 dólares, que son más o menos 135 millones de pesos. Me van a dar una tarjeta con 5.000 dólares al mes, mes a mes, que son más de 15 millones de pesos. 900 millones de pesos, casi 300.000 dólares. Más de 900 millones de pesos en efectivo. Un viaje para 4 personas y un auto de lujo. Y cuando llego a mi último rango, necesito haber ayudado a mi organización a llegar a 4 maestros corona. O sea, 2 en cada equipo. Me gano 50.000 dólares mes a mes. Son más de 150 millones de pesos todos los meses. Me dan una tarjeta con 10.000 dólares, 30 millones de pesos mes a mes. Un viaje para 4 personas, un auto de lujo con chofer, una oficina con secretaria. Todo esto pago y aparte me dan 1.000.000 de dólares en efectivo. Esto es real. Personas como tú y como yo, que ustedes las van a ver aquí, algún día recibieron esta información. Hoy en día, miren, estos son los maestros imperiales que ya lo han logrado. Pues esta es tu oportunidad. Aparte de eso, tenías el 6% de comisión. Si te gusta entrenar, educar, montas tu centro de educación de Atomi, te vas a ganar el 6% de todas las compras que hagan las personas que estén inscritas a tu centro de educación. Eso lo irás entendiendo poco a poco. Pero lo único que te puedo decir es que cheque, cheque, cheque. Así que esta es la oportunidad. Regístrate. Ya es completamente gratis. No tienes nada que perder. Yo de ti no esperaría. Contactaría a la persona que me ha compartido este video y empezaría a hacer el negocio ya. Lo único que te puedo decir es conéctate al sistema. Aquí está este canal para que te suscribas y aprendas a hacer este negocio. Y bueno, que Dios te bendiga. Nos vemos en la cima. Que estés muy bien. Gracias.